Doctor Campana, muy buenas tardes. Vamos a tratar el tema, el juicio oral a legatos de clausura. Bienvenido, doctor Luis Alberto Arancibia Agostinelli, al Distrito Fiscal de Lima Norte. Muchas gracias por su presencia y estamos atentos a su disertación. Muchas gracias por sus palabras, doctor Campana. Antes de iniciar con la ponencia, brindaré algunas recomendaciones para garantizar el adecuado desarrollo del presente evento. Solicitamos por favor mantener sus micrófonos apagados durante la exposición de nuestro ponente invitado. Las preguntas acerca de la ponencia pueden ser enviadas al chat de Google Meet en cualquier momento de la exposición. Sin embargo, estas serán resueltas durante la ronda de preguntas, la cual se realizará al final de la presentación de nuestro ponente invitado. En caso se desee realizar la consulta verbalmente, pueden enviar su nombre y cargo al chat de Google Meet para poder anunciarlos y llevar el orden de sus intervenciones. De igual manera, las dudas serán resueltas durante la ronda de preguntas. Finalmente, les recordamos que la asistencia se tomará durante el evento por medio de una aplicación. Por ello, se les recomienda no registrar su asistencia en el chat de la sala. Muchas gracias. Dicho esto, iniciamos con la presente actividad académica. El día de hoy, como tercera ponencia del curso Violencia de Género y Ciberdelincuencia, tenemos la conferencia Juicio Oral a Legatos de Clausura, a cargo del doctor Luis Alberto Arancibia Agostinelli, quien es juez especializado penal integrante del primer juzgado penal colegiado permanente del sistema de crimen organizado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, doctor en Derecho y magíster en Derecho Penal. Cuenta con amplia experiencia en el campo jurisdiccional y académico, especialmente dentro de los preceptos del Código Procesal Penal. Especialista en el sistema acusatorio adversarial y técnicas de litigación oral con formación internacional y nacional en la materia. Con ustedes, el doctor Luis Alberto Arancibia Agostinelli. Bienvenido, doctor Arancibia. Si fuera tan amable de encender su micrófono para dar inicio a su exposición. Primero, agradecer, pues, por la invitación a los organizadores y además, pues, a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, como la Fiscalía Superior Especializada de Violencia contra la Mujer e integrantes del grupo familiar del Distrito Fiscal de Lima Norte, ¿no? Por esta realización de este magno evento. Y, bueno, poder detallar un tema que se me ha podido dar en relación al nuevo sistema procesal que se viene brindando, pues, recientemente en Lima Norte y en todo Lima hace un par de meses, ¿no? Bueno, el tema que he podido desarrollar propiamente, lo tomo para que ustedes puedan tener algún flujo de ideas y además de ello, cómo se desarrolla propiamente un juicio oral dentro del nuevo sistema. Tomando en cuenta, como ustedes han podido advertir, se viene dando, pues, esta moda de estas ponencias y la verdad que a lo menos yo no he podido ver hasta el día de hoy temas relacionados al juicio oral. Ustedes pueden ver todas las situaciones académicas que se vienen brindando de capacitaciones. Te hablan de prisión preventiva, determinaciones anticipadas, de alegatos de apertura, te hablan de salidas alternativas, pero en realidad, propiamente, del juicio oral todavía no se está brindando mayor capacitación. Y creo que eso se da por el tiempo que se viene dando este nuevo sistema dentro de Lima, y en este caso de Lima Norte, ¿no? Entiendo de que ya son unos años previos que se viene brindando, pero en el caso, por ejemplo, de este sistema, por la complejidad de los casos que llegan dentro del proceso común, propiamente, el juicio oral todavía recién viene dándose en sus primeras, llamémoslo así, incidencias, ¿no? Y más aún, la gran mayoría, entiendo, por la experiencia que también he tenido la oportunidad de ser fiscal años anteriores, la gran mayoría de cargas se da dentro de un proceso inmediato que comúnmente termina, pues, en conclusiones anticipadas, ¿no? O en la etapa propia de la ecuación del proceso inmediato. Entonces, creo que es importante, como le digo, propiamente yo lo tomo como un conversatorio que podemos dar en relación a un flujo de ideas en las cuales tengamos en claro qué es un alegato de clausura, en primer lugar, o final, o de cierre, qué características tendría ello y cuál es la finalidad, ¿no? Entonces, en ese entendido, yo creo que me parece adecuado, en este momento que ustedes tengan, a lo menos, esta idea de cómo poder concluir la participación de un sujeto procesal para que, de alguna u otra manera, brinde o inmedia al juez para generar certeza de su teoría, ¿no? ¿Qué entendemos por lo que es un alegato de clausura? A ver, como tengo entendido, Ustedes trabajan casos respecto al tema de género, pero dentro de ellos entiendo que dentro de sus competencias también están viendo lo que son casos que, de alguna u otra manera, son sensibles y complejos en relación a, propiamente creo, lo que son violaciones sexuales, ¿no? Delitos contra la intimidad, la identidad sexual, entre otros que realmente son más complejos que los que normalmente se trabajan en lo que son lesiones, ¿no? Contra la mujer, entre otros. Entonces, ustedes trabajan en dos vertientes. Una, cuando ustedes incuban un proceso inmediato, que es un proceso especial dentro del sistema, y otra es cuando no se da esta figura y va dentro de un proceso común, ¿no? Como ustedes saben, en el proceso común tenemos tres etapas, preparatoria, intermedia, y probablemente el juicio oral, ¿no? Entonces, en el juicio oral hay ciertos estadios. Y dentro de esos estadios tenemos que entender de cómo iniciar el juicio oral. El juicio oral, obviamente, inicia pues con un alegato de apertura, de que se da por, bueno, primero la instalación propiamente, de ahí se dan los alegatos, de los sujetos procesales pertinentes, se le comunica al acusado sus derechos, si el mismo también se le informa, si es que acepta o no los cargos para poder llegar a una conclusión, si el mismo no llega, sigue el proceso, se le da la opción si va a declarar o no en ese momento, si el mismo no decide, se va con la actividad probatoria propiamente, se concluye con esa actividad probatoria, y se cierra propiamente este estadio, ¿para qué? para llegar a los alegatos de clausura, finales, o como quieran llamarlos. El código les habla en el nomen juris de alegato final, pero obviamente que es un alegato de cierra. Entonces, se considera conceptualmente que es la última oportunidad de las partes de persuadir al juez. ¿Y qué entendemos por persuadir? Es conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Pero en este caso es con términos valorativos. ¿Por qué? Porque el juez lo que va a conseguir con la prueba actuada es valorarla y además emitir una posición en relación a las dos tesis planteadas, tanto de la fiscalía como la de defensa. Entonces, en ese entendido, ese alegato tiene que tener argumentos coherentes de lo que se ha sido probado en el juicio conforme a la teoría del caso postulado. Es decir, la verdad que tienen las partes y que la misma debe plasmarse en la sentencia. Por ejemplo, tenemos que Leticia Lorenzo nos señala que los litigantes deben estar en condiciones de decirles al tribunal que si yo estuviera en su lugar fallaría de esta forma por estas razones. Pero esta razón tiene que darse en relación a una buena actuación de los sujetos procesales dentro del séquito del proceso, del juicio, perdón, tanto para que se dé una buena versión valorativa que inmedia el juez. Es decir, que si nosotros dentro del juicio oral generamos una buena actividad probatoria, conocemos nuestro caso y al final emitimos conclusiones pero relativas a la actuación probatoria, obviamente que le vamos a dar armas al juez para que, de alguna u otra manera, tenga la posición de nuestra tesis, en este caso fiscal. Por eso se habla de que los alegatos de clausura o de cierre es propiamente hacer una proyección a lo que va a sentenciar el juez. Bátenme y Dios nos señalan que el alegato de clausura es cuando lo que se ensambla todas las piezas del rompecabezes que hemos venido armando a través de la presentación de la prueba. Cada pedazo de prueba está relacionado a una proposición fáctica y, de alguna u otra manera, va a ser más creíble mi tesis por tal va a dar unidad y coherencia. Nos señala también que no solamente es un ejercicio emotivo ni retórico ni de oratoria y menos aún el momento mágico de dar oportunidad para salvar un mal juicio para que sea una función argumentativa respecto a la prueba que se requiera mucha claridad del litigante acerca de lo que consiste el alegato y las destrezas concretas asociadas a él. Ahí ustedes pueden ver que nos señala metafóricamente un pedazo del rompecabezas, ¿no? Y en eso nos habla sobre el tema relacionado a la proposición fáctica. Pero esa proposición fáctica ¿de dónde sale? No sale, pues, propiamente como señalan de un acto mágico. Esas proposiciones fácticas que uno postula nacen de dónde? Del inicio del juicio en relación a un alegato de apertura. Entonces, si yo propongo algo dentro del alegato de apertura debo concluir con lo que yo propuse y argumentar en relación a lo que se ha actuado en juicio oral. Por tal motivo considero o bueno, consideramos que el alegato de clausura es el arribo de conclusiones en relación a la prueba generada en juicio sujeta a las premisas fácticas postuladas por las partes. Ello con una finalidad como le señalé al comienzo persuadir al juez para que establezca como cierta o por cierta nuestra teoría del caso con lo cual se va a ser evidenciado ¿en dónde? En la sentencia. Entonces, claramente nos está diciendo la doctrina que el alegato de clausura son las conclusiones argumentativas pero en relación a las proposiciones fácticas postuladas dentro de nuestra teoría del caso. Tomo como alcances y que yo considero que deben también ustedes prever que es el primer y único momento donde nosotros podemos argumentar en el juicio. a veces nos confundimos los sujetos procesales que dentro de los alegatos de apertura o dentro de la actividad probatoria propiamente pongo de los testigos que pretendemos hacer argumentos por ejemplo ¿no? En un alegato de apertura ya estamos concluyendo respecto a lo que se va a dar dentro de la actividad probatoria. Señalamos que el señor testigo va a declarar en relación al hecho respecto a la violación sexual donde se evidenció que el mismo observó que la niña fue a trabajar no, no, no. El alegato de apertura no es para eso. O que el testigo cuando ya se le está declarando mediante un examen ya nosotros estamos introduciendo información respecto a los argumentos propios no, entonces ese estadio no es para concluir entonces por eso se dice dentro de la doctrina y además dentro de la práctica que esos esos momentos pueden ser objetables lo que no se puede dar dentro del alegato de clausura porque ahí tú concluyes tú argumentas entonces ahí es una gran diferencia ¿no? Por eso decimos de que hasta esta instancia nosotros no podemos sacar conclusiones anticipadas ya que en el sentido específico para el juez para dar probada nuestra tesis tiene que tener una unidad y coherencia en relación al relato el alegato final tiene como les he señalado una función y esa función es argumentativa respecto a la prueba entonces dentro de las buenas prácticas necesitamos la claridad del litigante acerca de qué consiste el alegato final y las destrezas son muy concretas por ejemplo si un fiscal dentro de las diligencias preliminares investiga formaliza ofrece prueba planifica alineamientos del examen del contraexamen sabe lo que se ha dado dentro del juicio y brinda un buen alegato al juez donde de alguna otra manera le brinda información de urgencia eso se llama fundamentación entonces en ese entendido tenemos que tomar en cuenta que el alegato final comienza y termina con la prueba efectivamente producida en el juicio es como decir que es el momento donde ustedes van a iluminar al juez sobre qué es lo que se proyecta para emitir una sentencia y además de ello les va a dar información respecto a los hechos generados propiamente en un requerimiento acusatorio pero también hay que darle de alguna otra manera la calidad y la consistencia de las versiones que se han generado en el juicio porque como les dije lo que busca el juez pues de alguna otra manera dentro del juicio oral es pues la luz de cómo entenderse la información les comento como un tema anecdótico yo trabajo en un sistema donde los casos son hipercomplejos donde hay en realidad casos de 30 40 personas 20 infinidad de pruebas y de alguna otra manera o sea lo que nosotros buscamos es efectividad dentro de los alegatos de clausura ¿por qué? porque obviamente con toda la información que se ha generado por la complejidad del caso obviamente lo que buscamos son razones y conclusiones pero obviamente en relación a la prueba que ha sido actuada ¿no? y esto obviamente tiene pues un alcance normativo no es que la doctrina se dé porque bueno pues alguien se ha querido hablar del sistema y ellos nosotros nos amparamos al menos en términos legales dentro del nuevo código y lo podemos ver por ejemplo dentro del artículo 1 ¿no? el título preliminar en la que habla que toda persona tiene derecho a un juicio previo oral público y contradictorio desarrollado conforme a las normas de este código y ello pues obviamente se interlaza con el artículo 356 que nos habla de los principios del juicio tomando en cuenta de que el juicio se realiza en base a la acusación y ni siquiera en la acusación perdón ni siquiera en una acusación moral sino en una acusación escrita que después yo les puedo dar alguna idea mayor tomando en cuenta normalmente o comúnmente cuatro principios del juicio oral ¿no? es la oralidad la publicidad la inmediación y la contradicción en relación a la actividad probatoria la actuación probatoria ¿dónde nos abocamos dentro del alegato de clausura? en la inmediación la inmediación de alguna otra manera ¿qué trata? ¿de persuadir a quién? al juez y que utilizas la oralidad entonces se conjuga esos principios para que de alguna otra manera entre un alegato tú puedas persuadirlo al juez y ahí es donde el código habla de los alegatos finales ustedes van a poder lo tienen yo entiendo de que ya conocen sobre esta figura pero es importante detallarla ¿por qué? porque nos dice ¿no? cuando interviene el fiscal cuando se concluye pues el examen del acusado se desarrollará de la siguiente orden a exposición oral del fiscal en este nuevo sistema que trabajamos virtualmente les recomiendo que siempre traten de utilizar diapositivas algún medio audiovisual porque de alguna otra manera considero que al magistrado se le brinda una mayor perspectiva ¿no? ese tema en la retórica en la oralidad queda así claro ¿no? obviamente pero de alguna otra manera poner las imágenes y ser concretos yo creo que les ayudaría bastante por eso se le brinda esa posibilidad al fiscal que mediante gráficos audiovisuales den una mejor ilustración al juez pero ahí si ustedes ven en el inciso 4 ahí es donde se establece legalmente de que los alegatos de clausura son conclusiones ¿por qué? porque dice al final legal el alegato el orador expresará sus conclusiones de un modo concreto y el fiscal cuando inicia su alegato tiene la figura de que si ha aprobado los cargos ¿materia de qué? de acusación escrita sustentará oralmente expresando los hechos probados las pruebas que se fundan la calificación jurídica responsabilidad civil perdón penal y civil del acusado y de ser el caso la responsabilidad del tercero civil y concluirá precisando la pena y la reparación civil o sea todo lo que le he dicho de la doctrina se queda encajado en este artículo pero lo importante es que ustedes vean que se prueben los cargos materia de la acusación escrita entonces hay que tener cuidado cuando nosotros presentamos este requerimiento acusatorio cuáles son las proposiciones fácticas que nosotros hemos establecido dentro de la acusación porque a veces cuando llega a juicio verificamos que en el requerimiento escrito no están lo que se establece en el alegato de apertura y se concluye con los alegatos de clausura y definitivamente cuando se hace ese tamiz de lo que está en la acusación porque recuerden que también el código procesal penal establece de que el juez tiene que establecer un nexo entre la acusación y la sentencia no puede irse más allá de la acusación entonces bajo ese tamiz hay que tener cuidado que dentro de la acusación escrita al menos en lo que es la imputación se establezca claramente cuáles son las proposiciones fácticas para sustentarlas oralmente obviamente con la actividad probatoria generada en juicio porque también como les vuelvo a repetir y eso creo que tenemos que dejarlo en claro solamente el juez también por un tema legal va a valorar prueba que se ha generado en juicio muchas veces a veces dentro de los alegatos de clausura convenimos o por la por la emoción del momento comenzamos a hablar de pruebas que nunca se actuaron en juicio y eso el juez nunca lo va a tomar en cuenta ¿por qué? porque dentro de un mandato legal se establece claramente cuáles son el tema valorativo en relación a las pruebas actuadas dentro del plenario ¿no? como segundo punto si el fiscal ve que dentro del proceso dentro del estadio del juicio pues ha surgido nuevas razones puede solicitar disminuir o en todo caso aumentar la pena siempre y cuando pues esta tenga que estar motivada en una acusación escrita de igual manera también puede pedir que se adecue la pena y la reparación civil como tercer punto también el fiscal puede corregir simples errores materiales o incluir algunas circunstancias siempre que no modifique esencialmente la imputación ni provoque indefensión y sin que se considerara una acusación complementaria como les digo normalmente a veces existe este problema que dentro del juicio oral se evidenció proposiciones que nunca fueron establecidas en la acusación escrita y sin embargo al final hablo de los sujetos procesales se pretende incluirlas dentro del alegato de clausura y dentro del 386 inciso 4 la fiscalía también tiene una opción que yo creo que tenemos que ser objetivos en que también se debe utilizar recuerdo mucho el tiempo cuando era fiscal y que al comienzo dentro del nuevo sistema les hablo en el año 2008 más o menos yo fui fiscal adjunto en Arequipa y nos horrorizaba pues retirar la acusación era como un tema de un miedo de un temor en relación a que nos iba a venir el control interno y cómo vamos a retirar y todo o sea si en juicio oral no existe los medios de prueba idóneos y suficientes para determinar la responsabilidad penal el fiscal por un principio objetivo definitivamente tiene que retirar la acusación y tiene y tiene la posibilidad hay un mandato si no se han enervado y que es enervado en un sentido jurídico dice que si no se ha anulado si ha retirado su fuerza o ha neutralizado sus efectos debe retirar la acusación obviamente que motivado señor juez estando a 387 inciso 4 los cargos no se han enervado por tal motivo si bien se han actuado tales medios de prueba ellos no son suficientes para determinar la responsabilidad penal del acusado por tal solicito pues no que se ha retirado la acusación en ese entendido el juez tomando o viendo las partes porque obviamente se corre traslado a la defensa normalmente va a estar de acuerdo evalúa ello tiene esa posibilidad si no está de acuerdo lo eleva al superior jerárgico al fiscal superior y si es que está de acuerdo emite el autocorrespondiente se sobrecede la causa se archiva el proceso y se acabó el tema y si es que no está de acuerdo lo eleva y el fiscal superior si dispone pues estar de acuerdo lo que señala el fiscal inferior de igual manera se da por culminado el proceso en ese entendido como ustedes han podido advertir que es lo que fluye en el nuevo sistema yo les digo por suerte entre comillas ustedes ya han ingresado al nuevo sistema con unos 10 o 12 años de anticipación entonces durante ese proceso lento que hemos tenido recordemos de que se inició esto en Guaura el año 2006 y estamos 2021 y recién se ha podido culminar digamos que en todos los distritos judiciales existe el nuevo sistema ha existido buenas y malas prácticas bueno entonces en ese entendido se saca un poco de digamos de lo mejor de cada uno y se viene de todas maneras generando ese tema de buenas prácticas llamadas buenas prácticas porque no están dentro de un código entonces por ejemplo en el alegato de clausura tenemos que establecer las proposiciones fácticas que han sido plasmadas en una primera instancia y tenemos que establecer que es lo que se da por acreditar y lo que se ha establecido en las pruebas y además que es lo que le va a generar al juez certeza no basta consideraciones legales deben entenderse en consideración elementos que guardan razón relación a la razonabilidad proporcionalidad y coherencia a la petición que se realiza además de ello no basta solamente detallar pues una conclusión sino que tiene que establecer cómo concluyo y en relación a qué medio de prueba he actuado y no generar una mera síntesis de prueba y darla acreditada por una historia al análisis de prueba de las partes tenemos que entender que el alegato de clausura es darle argumento a nuestra teoría del caso creo que ya ustedes conocen parte de la teoría del caso el tema fáctico jurídico probatorio pero propiamente es darle argumento es la fase final en la cual nosotros le damos argumento a esa teoría que hemos venido trabajando y más aún que hay un punto que dentro del alegato de clausura debemos tomar en cuenta que es desbaratar de alguna manera la teoría de la contraparte pues no señalar de alguna otra manera por qué usted señor juez me tiene que dar la razón a mí y por qué no al otro porque su teoría de alguna otra manera no tiene consistencia por eso decimos pues nos preguntamos qué es lo que el juez no sabe en nuestro caso y hay que tomar en cuenta que obviamente que el magistrado sabe de derecho y excepcionalmente puede existir debates legales entonces hay que abocarnos propiamente a los hechos que deben ser acreditados y eso es importante porque ustedes tienen que entender de que lo que se acredita no son temas jurídicos sino lo que se acredita son hechos proposiciones fácticas a mí me van a responsabilizar penalmente en relación a que se acrediten los hechos no porque se subsuma un tipo penal no sino que esos hechos generen una responsabilidad penal y esos hechos que tienen que ser obviamente ilícitos ahora mucho se habla de la de cómo estructurar nuestros alegatos ¿no? hay distintas fórmulas pero por ejemplo no se habla de una estructura temática que de alguna otra manera la resolución de unas pocas cuestiones del caso que ha quedado reducido es de mayor eficacia para organizar el alegato de apertura por ejemplo perdón de clausura hay un error retipiado por ejemplo a ver en un delito de violación sexual el fiscal expone el caso y la defensa cuando se le corre traslado en el alegato de apertura dicen señores nosotros no cuestionamos la violación sexual pero si señalamos de que el acusado que nuestro patrocinado no estuvo en el lugar de los hechos entonces ustedes bajo ese sustento escuchando los alegatos de apertura de las partes ya ustedes están evidenciando que el cuestionamiento o el hecho aprobar va a ser la vinculación del acusado en relación al delito pero lo que ya está de alguna otra manera está decidido perdón ¿me sigue decidiendo? hay eco ¿sí? bueno me quedé en que si ya advertimos que la teoría del caso de la defensa es no establecer cuestionamiento de la materialidad del delito entonces dentro de la actividad aprobatoria le podemos advertir al jueves señor juez no existe cuestionamiento sobre la violación sexual entonces si va a venir el perito que va a introducir el certificado médico legal va a venir el policía que va a hablar sobre las evidencias que se encontraron en la casa va a venir la madre a hablar sobre la situación respecto a la propia violación entonces esos medios de prueba de alguna otra manera usted señor juez puede evidenciarlos de que no hay contradicho y que de alguna otra manera podemos establecerlo como hechos no controvertidos o no probados en el juicio oral y podemos asentar que el hecho en materia de cuestionamiento va a ser la vinculación el juez el juez lo va a escuchar le va a decir cierto señor abogado cuál es esa opción sí efectivamente señor juez estamos diciendo entonces vamos a dar por probados con estos hechos que con qué medida se podía en realidad haber hecho con tal 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 levantamos acta se da por probado estas circunstancias entonces nos vamos a enfocar en los hechos que son materia de cuestionamiento entonces de alguna otra manera temáticamente para el aleato de clausura ustedes le pueden dar fuerza señor juez como usted se ha podido dar cuenta en el delito de violación sexual en relación a la menor agraviada no hay cuestionamiento y se ha evidenciado con estos medios de prueba entonces le da más fuerza entonces nos centramos temáticamente también hay otra estructura en el tema cronológico ¿por qué? porque esto es recrear mentalmente la manera secuencial de las circunstancias y los sucesos que se motivan en nuestra pretensión ¿no? normalmente este es el que se utiliza pero también a veces se confunde el tema cronológico con el tema del orden como se presenta el expediente entonces para ello siempre hay que tener en cuenta que el tema cronológico se da en relación a las proposiciones fácticas que nosotros vamos evidenciando ¿no? entonces tiene que haber un orden cronológico una presentación ordenada y secuencial de los hechos como se ha probado el orden de los cargos de la acusación en relación a cada cargo que se le hizo al acusado en relación a la prueba directa ustedes no deben tener mayor cuestionamiento en presentarla dentro del alegato ya que propiamente pues no por la evidencia que se brinda en relación a esta característica de esta prueba obviamente no hay mayor cuestionamiento entonces no tanto hay que tomar mucho tiempo para evidenciar la prueba directa pero si en relación a la prueba iniciaria tomando en cuenta pues que son hechos son indicios concomitantes concorrogentes que de alguna otra manera tienen que ser probados y ahí tiene que haber un tema de una inferencia obviamente que ahí hay que darle mayor fuerza ¿qué no hacer en un alegato de clausura? como les dije no convertirme en un alegato de apertura apertura es anuncio expongo presento clausura es valoro argumento concluyo tampoco dentro del alegato de clausura vamos a dar una clase magistral de derecho a veces algunos colegas cometemos el error de querer dar pues doctrina jurisprudencia ya como el error el juez lo que busca en realidad propiamente es pues que de alguna otra manera les des pautas que se han acreditado estos hechos pocas veces puede haber debates legales obviamente y ahí si ingresaría estas circunstancias pero normalmente son pues temas que no deben ser tocados en realidad dentro de un alegato de clausura y eso se da porque eso es un tema hasta en estudio pues no psicológico y todo que los seres humanos tenemos es limitado el tiempo que nos concentramos y más aún por este medio yo creo que miren son de 30 minutos yo creo que deben estar cansados de todo lo que estoy hablando pero sí o sea cansa y obviamente más aún por este tema porque antes las audiencias eran físicas directas era distinto pero ahora en este medio obviamente de que el tiempo es oro como se dice ¿no? entonces lo importante es pues utilizar ese tiempo que nos brinden conclusiones de lo más importante que se ha probado y lo que debe generar certeza otro error que a veces se comete es de que nosotros pretendemos dar sostener nuestra tesis sin poder brindarle elementos al juzgador ¿no? nosotros a veces ¿no? como humanos pensamos de que hemos hecho un buen juicio normalmente pasa eso y de conformidad a lo que estamos actuando eso no significa pues de que se haya acreditado la tesis que se haya postulado ¿no? entonces tenemos que entender de que como lo dije al inicio que si hacemos un buen juicio obviamente que vamos a concluir bien pues ¿no? pero tampoco no es pues el momento mágico de que salga pues la varita mágica y podamos establecer una posición que nunca se evidenció en juicio ¿no? ahí es donde les decía de que hay un tema de simulación que deberíamos practicar nosotros al comienzo con algunos colegas y además algunos alumnos también comencé a ver este tema de los alegatos en role play que es una técnica dinámica en grupo ¿no? por ejemplo cada despacho son cinco o seis personas asistentes fiscales esto vamos a tener un juicio en fin vamos a tomar en cuenta tú vas a ser el fiscal tú vas a ser el abogado tú eres el juez tú eres el testigo entre otros y de ahí vamos a ir trabajando porque de alguna u otra manera es una técnica de dramatización o simulación de cada de cada sujeto procesal dentro del juicio y vamos a comenzar a evidenciar ¿qué? tiempos vamos a evidenciar errores vamos a evidenciar mejores prácticas y de alguna u otra manera eso va a generar que cuando lleguemos a juicio oral obviamente exista una mejor actuación de en este caso de la fiscalía creo que por el tiempo de repente les voy a dejar a los organizadores o vean ustedes estos links tomenle en fotos no sé ahí ustedes van a poder ver un alegato de fiscal y un alegato de la defensa que dura cinco minutos sobre un delito de homicidio es muy interesante cinco minutos para determinar si una persona con conclusiones puede ser responsable sobre un delito de homicidio y llegamos pues a las recomendaciones son recomendaciones no son conclusiones no estamos hablando de legatos pero ¿qué es lo que yo creo que deberíamos tomar en cuenta? primero ser claros y eficientes menor tiempo y debemos dar mayor intensidad de atención a los jueces por tal brevemente y rápidamente la introducción la introducción que vale lo que es hoy segundo lugar tener la línea de la acusación y los alegatos de apertura como les dije muchas veces nos perdemos nuestro requimiento acusatorio es de esta manera el alegato de apertura es otra forma y concluimos el alegato de clausura con otras circunstancias u otros hechos que no han sido evidenciados manejar la prueba actuada yo entiendo señores fiscales yo también he sido fiscal entiendo que es cargado y en este tiempo todavía ir a buscar al testigo prepararlo y todo ello pero les soy sincero a veces se evidencia ello en juicio y de alguna otra manera se pierde esa figura de que el testigo brinde mejor información y a veces los testigos cuando van a juicio en vez de ayudar a su tesis los perjudican y eso es por falta de comunicación entonces siempre es bueno o en todo caso pues sus testigos estrella siempre tener comunicación con ellos dentro de sus declaraciones tomar su número de teléfono y decirle que en alguna oportunidad posiblemente se le va a llamar y que esté preparado y sacarle una copia de su declaración y que lo tome en cuenta y una semana o dos semanas antes llamarlo señor le hace su declaración y de repente si no pueden de repente una llamada señor usted va a ir a juicio darle algunas pautas obviamente no no inducirlo sino cómo se va a realizar ello porque de todas maneras es la presentación de su caso entonces eso evidencia mucho cuando un fiscal prepara a sus testigos o conoce su prueba como les dije darle argumento a nuestra teoría del caso demostrar que la prueba es suficiente para acreditar la responsabilidad penal del acusado y generar certeza al juez como les dije también desbaratar la tesis de la contraparte manejar el tiempo aunque no crean que dentro de nuestro sistema nosotros comúnmente podemos darle 15 20 o bueno por la complejidad del caso 30 minutos a los fiscales y a los abogados no más de 10 minutos dependiendo de cuántos estén patrocinando pero en casos complejos y al comienzo hubo ese choque pero de alguna otra manera ya vamos entrando a ese ritmo ¿por qué? porque como les digo son conclusiones no necesitamos repetir lo que se actuó en el juicio sino que lo que se tiene que hacer es evidenciar que con esa prueba se ha acreditado esta proposición o este hecho llamémoslo así entonces con ello basta y sobra para el delegado acabo de señalar lo que es argumentar con la experiencia y el sentido común propiamente esto se da en relación cuando ustedes utilizan prueba indiciaria ¿no? el sentido común la experiencia ¿no? en relación a ello tomando en cuenta la clandestinidad de los delitos que ustedes advierten o de alguna otra manera cuando pasa este tema de la experiencia de que cuando una persona golpea a una mujer y lo hace una o dos tres veces o sea de alguna otra manera ustedes van trabajando este sentido común o la experiencia dentro de sus casos y tenganlo por seguro que eso va a fomentar de que de alguna otra manera cuando lleguen al juez obviamente tomen en cuenta esas circunstancias porque tengan en consideración que también las máximas de la experiencia de alguna otra manera rompen la presunción de inocencia entonces hay que tomar en cuenta ello ¿no? y como les decía utilizar los hechos no controvertidos las concesiones convenientes y concluir siempre con fuerza tomando en cuenta el juez que es lo que no sabe de nuestro caso y como les señale tomen en cuenta ahí van a van a tener grandes satisfacciones alegato de clausura proyección de sentencia cuando ustedes vean lo que ustedes señalaron en el alegato que esté plasmada la sentencia tenganlo por seguro de que van a tener mayores éxitos y cierro con decirles pues que el arte de persuadir consiste tanto en el de agradar como en el de convencer ya que los hombres se gobiernan más por el hecho por el capricho que por la razón Blaise Pascal 1623-1662 científico filósofo y escritor francés gracias doctor Arancibia si me permite vamos a hacerles llegar algunas preguntas para que su persona se encargue de resolverlas acá registro por interno que el doctor Herbert López Bravo ha levantado la mano en realidad a manera de conversatorio doctor lo que quería hacerle una pregunta a propósito del último comentario o conclusión a la que llega realmente doctor en los alegatos de clausura las partes llegan a persuadir al juzgador o más bien ya de acuerdo al desarrollo del juicio y de las actuaciones de las pruebas en esta etapa ya ustedes ya van teniendo una convicción del caso realmente se llega a persuadir el doctor o ya se ha perdido ese valor de lo que corresponde a estos alegatos de clausura como les digo hay temas que se desarrollan dentro del juicio que obviamente dentro del plazo cuando se cierra el juicio uno va a tener que acopiar toda la información pero el detalle de la persuasión es que el fiscal en todo caso da datos que son de una relevancia digamos para su teoría que de repente dentro del juicio no se evidenció que se yo a ver le pongo un ejemplo que el testigo que pudo advertir no sé que el acusado estaba puloleando la zona donde se cometió el hecho y de repente el juez como va avanzando el juicio y tenganlo por seguro que en este tema del sistema vamos acopiando audiencia por audiencia información de repente en ese momento le dice oiga señor usted ha podido escuchar al testigo tal en la cual ha podido detallar en qué zona se encontraba entonces ese es un tema relevante para que el juez tome en cuenta en el momento de emitir su fallo yo sí creo que sí existe datos relevantes en la persuasión de los sujetos procesales para generar convicción al juez porque obviamente por la cantidad de información que se brinda dentro del proceso obviamente que hay datos que a veces uno pierde y como última pregunta doctor si me permite durante su experiencia como magistrado de qué manera se puede objetar o interrumpir un alegato de clausura por ejemplo de cualquiera de las partes cuando por ejemplo está sustentando un elemento de prueba o una prueba que no se ha actuado en juicio o sea yo como por ejemplo como fiscal podría interrumpir a la defensa indicándole un momentito objeto esa alegación que está señalando la defensa en vista que es un medio de prueba que no se actúa en juicio podría ser eso y si nos podría brindar de acuerdo a su experiencia si se han presentado casos es objetable pero comúnmente en el alegato de apertura no se brinda esa figura porque como a veces hay algunos magistrados que dicen oiga pero está presentando el caso si pero el hecho de presentar no es concluir entonces a veces que pasa que dentro de la presentación hablan de ciertos órganos de prueba que van a relatar hechos que todavía no han sido introducidos entonces ya va a ser consideración del juez porque si usted ve dentro del artículo del inicio del legato de apertura habla que es lo que se va a detallar resumidamente sobre los hechos que son materia de acusación la pena y la reparación civil no nos dicen sobre propiamente que es lo que va a generarse la actuación probatoria entonces por ahí legalmente existe una figura ya depende del juez sigo con la siguiente pregunta por favor viene de parte del doctor Daniel Recra y se lee así en un alegato de clausura aparte de sostener su teoría del caso acreditada ¿es oportuno rebatir los argumentos de la teoría del caso de la contraparte? como se señaló dentro de las buenas prácticas aparte de establecer lo que se ha dado por probado y que genere certeza al juez como parte del alegato se puede señalar en relación a que que se yo depende de la teoría planteada por la defensa ¿no? porque a veces hay defensas que hacen una una defensa activa en relación a la presentación de prueba y hay otros que simplemente señalan en relación a una insuficiencia de la de la de la de la tesis fiscal entonces obviamente si es que es un tema activo también se puede rebatir porque si se dan cuenta los abogados ¿qué es lo que hacen? rebaten sus pruebas entonces yo sí considero oportuno si es que en algún momento qué sé yo a ver el típico ejemplo que le ponía de la violación y que el señor había sostenido que no se encontraba en en ese en ese lugar en el momento de los hechos y que tenía no sé que se había ido pues no sé a provincia y que presentaba un un pasaje entonces yo podría decir señor juez además que se ha acreditado con los medios de prueba usted ha podido escuchar a la defensa en una defensa activa y ha presentado este documento y este documento como usted se ha podido evidenciar es pues falso o es una simple copia lo que no va a generar en ningún momento alguna convicción o un contraindicio respecto a la teoría planteada por la fiscalía la siguiente pregunta viene así ¿es posible al juzgador intervenir en el momento del alegato de cierre del fiscal o en la defensa para indicar a los sujetos procesales un enfoque del caso a fin de que el enfoque de materia de juzgamiento? ahora el detalle que si tú das argumentos y conclusiones obviamente que ahí si no puede haber un tema de objeción porque tú estás dando una posición de tu tesis pero también si es que como les dije hay juicios y juicios y en el caso que por ejemplo nos establezcan proposiciones fácticas que nunca fueron establecidas en una acusación que nunca ha habido actuación probatoria y que en el alegato de clausura se pretende introducir como una información válida yo creo que sí lo importante de este sistema que es flexible y yo creo que también un tema de un juez que tenga esa apertura que no estemos solamente con el documento señor juez el fiscal señor juez un momento el señor abogado está introduciendo información que nunca fue advertida ni en la investigación ni en el juicio entonces ¿cómo va a poder tomar en cuenta ello? ¿por qué? porque recordemos que el fiscal ya señaló su alegato de clausura entonces ¿en qué momento se puede contrastar eso? pero obviamente con un orden y obviamente que no pierda esa función porque tampoco no es que le esté diciendo oye todo objeto pero tiene que haber un tema de lógica pues no obviamente de que estamos hablando de temas ya demasiado evidentes ya de cosas ya sacadas de foco por ahí sí yo creo que sí Doctor su tiempo y disposición para participar en esta ponencia es muy fundamental para la capacitada de nuestros servidores en el Ministerio Público de Lima Norte nuevamente agradecemos a nuestro ponente invitado a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores y a la Fiscalía Superior Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte por hacer posible este tipo de actividades académicas con esta última parte damos por concluido el evento académico muy buenas noches que tengan buen día de la Fiscalía 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 de la Fiscalía